Darles las gracias a Telebásica por tomarnos en cuenta con este proyecto de los libros. Es una bendición el ser parte y formar parte de la educación de los niños con estos libros. Estos libros son una belleza, son una herramienta para los estudiantes porque ya el docente solo le dice al estudiante lo que tiene que hacer. Ahí vienen las instrucciones dadas, son instrucciones claras y están las diferentes asignaturas básicas, tecnología, artística. Son una belleza de libros. Nosotros estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por hacernos parte. También tenemos, contamos con los televisores de Telebásica, ¿verdad? Que son, ahí vienen las instrucciones dadas tanto en los libros como en los televisores de cómo trabajar y esa es una herramienta que viene a ayudar al docente, al estudiante, a la familia Cabaña. Les desea miles de bendiciones. STVE Telebásica. Ocho años transformando la nación con mejor educación. STVE Telebásica. Ocho años transformando la nación con mejor educación. STVE Telebásica. Ocho años transformando la nación con mejor educación. STVE Telebásica. Ocho años transformando la nación con mejor educación.